El tema del día de hoy, chicos, es un tema importante, muy conocido. El tema es ángulos en la circunferencia. A ver, se le va a dar, chicos, tres minutos para que puedan copiar la clase. Me parece que es muy poco. Si es muy poco, chicos, posteriormente pueden copiar. Esto me informa cualquier duda, consulta que tengan, chicos, me escriben por acá, ¿ya? Para poder indicarles y que no quede ninguna duda, chicos. Ya está. Muy bien. Ahora, dentro de los ángulos de la circunferencia, vamos a estudiar a los ángulos internos, porque están dentro de la circunferencia, y a los ángulos externos, porque están ángulos que se forman fuera de la circunferencia. Chicos, fuera de la circunferencia. Muy bien. A ver, vamos a empezar con el ángulo central. ¿Cómo es el ángulo central? Mira, la característica principal de un ángulo central es que, mira, el vértice está en el punto medio. Está en la parte central de la circunferencia. Está en la parte central de la circunferencia. Por eso se le dice ángulo central. Ahora, este ángulo central también tiene una medida, chicos. También tiene una medida. Voy a colocar por acá. Si este ángulo vale teta, entonces, ¿cuánto mide este arco de acá? Este arco de acá. El arco mide lo mismo que el ángulo, chicos. Si el ángulo mide teta, el arco AB también mide teta. Mira, aquí está. Eso es lo que te voy a pedir que recuerdes, por favor. Si tienes un ángulo central, siempre el arco mide lo mismo que el ángulo central. ¿Correcto? El arco mide lo mismo que el ángulo. Ahí está. ¿Correcto? A ver, a ver, te voy a hacer una pregunta. Si yo te he dicho que el arco mide lo mismo que el ángulo, entonces, aquí, si todo esto mide 40, ¿cuánto medirá el ángulo si el arco mide 40? ¿Facilito, no? Solamente para definición. Muy bien. Muy bien. A ver, por aquí. Correcto. Debe ser. Voy a colocar por acá el chat. Me están indicando que sería, muy bien, Campos, Angie, Yanela, Luisa. Correcto. Ya está. Por aquí, para aquí, ¿no? Ahí sería 40, chicos. Muy bien. Ahora, en el otro valor, ¿cuánto sería aquí, chicos? En el siguiente ejercicio. En el siguiente ejemplo, ¿no? Porque son ejemplos facilitos nada más. En el siguiente ejemplo, si el ángulo mide 50, el arco también tiene que medir 50. Muy bien. Aquí todos lo están diciendo correcto. Salma, Luisa, Angie, Campos, Jeff, Yanela. Muy bien. Todo el salón prácticamente. Señorita también, Campos, lo dijo, ¿ya? Muy bien, chicos. Muy sencillo para que puedas recordar ahí, ¿ya? Puedes estar copiando en esta primera parte. Ahora, siguiente, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí, con una color negrita nada más, uno punto. Primero, hemos estudiado el ángulo central. Ahora, vamos a estudiar al ángulo inscrito. Ángulo inscrito. El ángulo inscrito es el ángulo formado por dos cuerdas cuyo vértice es el punto de circunferencia. A ver, a ver. Yo quiero que verifiques el punto, más que todo, para que ubiques dónde está tu ángulo. El ángulo es parte de la circunferencia. ¿Te das cuenta o no? Eso quiero que verifiquen. Ahora, cuando tienes un ángulo que mide teta, ¿cuánto medirá el arco de acá? Si este ángulo mide teta, mira, está proyectando un ángulo, ¿no es cierto? Proyecta un ángulo. Este ángulo que es proyectado, este arco que se proyecta según el ángulo, siempre mide el doble, chicos. Siempre mide el doble, ¿ya? Entonces, si uno era teta, el otro medirá dos. ¿Ya? Este o va a representar el valor de teta, chicos. Dos veces el valor de teta. Ya está. Nada más de esta forma se trabaja dos veces. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver en los ejemplos rápidamente. Ejemplos nada más. Sí. 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 El arco me dio ochenta. El ángulo X tiene que ser la mitad. ¿No es cierto? Muy bien. Aquí todo el salón me dice Luisa, Salma, Angie, Judith, Jeff. Son los primeros que me mandaron. Y me dicen, Miss, ahí X vale 40. Claro. El ángulo es la mitad que el arco. ¿Ya? Muy bien. A ver, a ver, en el siguiente, ¿cómo será? Recuerda que el ángulo es la mitad. Ahí, en el otro dato, me dan el valor del ángulo. Muy bien. Si me dan el valor del ángulo, si el ángulo mide cincuenta, este arco medirá el doble. No es cierto, es lo que yo te acabo de explicar. Por lo tanto, X debe ser cincuenta por dos. O sea, cien. ¿Ya? Muy bien. Ah, excelente. Todo el salón participando. Muy bien. Mariela, Jimena. Correcto. Por ahí, otros que se han confundido también, ¿ya? Pero no se preocupen. Yanela, muy bien. Chicas de Santa María, correcto. Jeff Solís. Muy bien, chicos. Hasta ahí. Vamos a dar tres minutitos para que puedan copiar y seguir en la siguiente parte. Me indican, Miss, estoy copiando. O Miss, me falta. Miss puede pasar a la siguiente. Estoy leendo los comentarios. O sea, les digo lo que pueden escribir. ¿Ya? Puedes escribir a Miss, me falta. A Miss, estoy copiando. Quiero que me indiques, por favor, por los comentarios. ¿Ya? Por ahí están copiando. Muy bien. Correcto. Ahí la señorita Oret me dice, Miss, ya estoy copiando. Ah, no, ya copié. Me dice. Luisa me dice, Miss, me falta. Correcto. ¿Ya? Vamos a dar tres minutos, chicos. ¿Ya? Tres minutos. Puedes avanzar. Después de la mayoría. ¿Ya? Porque si lo haces todo. Excelente. Excelente. La idea es que avance la mayoría y en el tiempo. Correcto. Muy bien. Las chicas de Santa María están copiando. Excelente. Muy bien. Está bien que me indiquen así. Tenemos que estar en comunicación. Miss, estamos copiando. Me falta y todo eso. Algunos me dicen, ya copié. Ya. Muy bien. Joven Mendoza Vicente Bryan. Me dice, ya copié, Miss. Puede pasar a la otra página. Me dice el alumno. Jovencito, tenemos que esperar a que el resto de sus compañeros terminen. Ya. Tenemos un poco de paciencia. Tres minutos más. Vamos a darle tres minutos más. Si no, ya pasamos a la cita. ¿Ya? Muy bien. Eso se llama paciencia, chicos. ¿Ya? Importante tener paciencia también. Ya. Por ahí me dicen, espere un ratito. Ya. Ya. Está bien, chicos. Estoy esperando. No se preocupen. Vamos a dar tres minutitos para que, más que todo, puedes hacer tus circunferencias. ¿Ya? Tus circunferencias. Muy bien. Uno, ángulo central. Dos, ángulo inscrito. Muy bien. Yo quiero que te des cuenta, a ver, mientras estás copiando, que ángulo central trabaja con el punto medio. ¿Te das cuenta o no? Aquí el punto medio es, mira, el ángulo parte del medio. Por eso se dice que el ángulo es igual que el arco. A diferencia que el ángulo inscrito, el ángulo es parte de la circunferencia. Y el arco es el doble. Mira, es el doble. No es lo mismo. Mis, pero se parecen. Los dos son así. Sí, sí, se parece, claro. Pero este parte del punto central. ¿Ya? Entonces, por eso decimos que son iguales. Y este parte del, de la circunferencia. Es parte de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, he ahí la diferencia. Muy bien. Ahí me están preguntando. Mis, ¿en el ángulo inscrito se divide entre dos? Muy bien. Buena pregunta, señorita Campos Salas. Muy buena pregunta. A ver. Lo que pasa aquí, aquí, lo que te está dando a entender simplemente que el ángulo teta es la mitad del arco. Nada más te está diciendo. Aquí en esta expresión, lo que te está diciendo, que el angulito teta es la mitad, la mitad que todo el arco. Nada más te he dicho esto. Te dijo, teta es igual al arco AC entre dos. Y tú dirás, ah, eso es obvio, ¿no? Porque el arco tiene que ser el doble. Y si el arco AC lo divides entre dos, me va a dar teta. ¿No es cierto? ¿Cómo puedes comprobar eso? Ahora vamos a comprobar. ¿Cuánto mide el arco AC? La Miss dijo que el arco AC es dos zetas. Hay que dividirlo entre dos. A ver, hay que dividirlo entre dos. Tiene que salir el resultado, ¿no? Tiene que salir el resultado. Claro. Vamos a poner ahí su raíta de zeta. Y hacemos la división que ahí me indica. ¿Cuánto sale? Ahí se va, ¿no es cierto? Se va dos con dos. Y me sale como respuesta. A mí sí está bien. El arco AC entre dos. Sí mide teta. A mí sí. Mira, ahí está. Teta. Muy bien. Ahí está. Está explicada y demostrada la pregunta de su compañera. Gracias. Gracias. Bien. 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 Un minuto, chicos, ya para poder comentar. seguir, por aquí me están haciendo varias preguntas, me dicen, ah ya entendí, me dicen por acá, la señorita Campos Salas me informa, en esta parte hemos vuelto a explicar, donde lo único que hemos dicho es que el arco AC tiene que ser el doble, nada más, y esa ecuación verifica eso, ¿no es cierto? Muy bien, excelente, ya entendí, me dice, gracias, correcto. Bien chicos, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente página chicos, vamos a borrar esta primera parte, ya está, esto tiene que estar en su cuaderno chicos, esto tiene que estar en su cuaderno, ¿ya? Si no has terminado, por favor, dejas un espacio, recuerda que este archivo va a estar en la plataforma. Muy bien, a ver, seguimos. El primer ángulo que habíamos visto era el ángulo central, luego hemos visto el ángulo 2, el ángulo inscrito, ahora vamos a colocar el número 3, por acá, 3, primero era el ángulo central, luego era el ángulo inscrito, ahora estamos viendo el ángulo semi-inscrito, el ángulo semi-inscrito, ahora en el ángulo semi-inscrito, simplemente está formado por una cuerda y por una recta tangente. A ver, a ver, a ver, por acá vamos a escribir, ahí está, esto de aquí, vamos a colocarle con una color rosadita, a ver, esto de aquí chicos, es, a ver, a ver, a ver, esto es una cuerda, ¿está bien? Esto es una cuerda, ¿ya? Muy bien, y a ver, a ver, por acá, con una color verde, esta es la recta tangente, ¿ya? Ahí debe decir el arco AB, ahí dice AC, ¿no es cierto? Ahí vamos a corregir esa partecita, ahí debe decir A, AB, el arco AB, chicos, me parece que ahí ha salido AC, debe decir el arco AB, a ver, a ver, muy bien, por ahí me están preguntando, mis, ahí, ¿cuál es el arco? AC, la letra C, ¿dónde está mismo? Me dicen, ¿no? Ahí recuerda que es AC, AB, AB. Esto debe decir AB entre, uy, esta línea sí que está terrible, vamos a poner con una, ya está, ahora sí, A entre dos, ya está, ahí colocamos eso, chicos, AB entre dos, ahí debe decir eso, Z es igual a B entre dos, ya, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que si AB tiene un valor, Z será la mitad, ¿qué te está diciendo? ¿Cuánto vale AB? A ver, vamos a colocar por aquí, AB, ¿cuánto vale? Todo este ángulo, ¿cuánto mide? Muy bien, por acá están participando, correcto, ¿correcto? Debe medir dos Z, ¿no? Dos Z. Ya está. Ya está, dos Z. Todo ese arco mide dos Z. Mis, o sea, ese arco AB es el doble de ese ángulo Z. Así es, es el doble. El arco es el doble que el ángulo Z. Mis, eso me hace acordar al ángulo inscrito. Claro, en el ángulo inscrito también se cumplía que el arco era el doble, ¿no es cierto? Así es, en el ángulo semi-inscrito también se cumple que el arco es el doble. Chicos, ahora vamos a ver aquí en los ejemplos. Aquí, si el arco mide el doble que el ángulo, si el arco mide el doble, aquí en el ejemplo donde dice 70 y vemos un círculo, ¿cuánto mide? Muy bien. Será el doble, ¿no es cierto? Muy bien, Jeff, muy bien, Salma, muy bien, Pumarrumi, excelente. Muy bien, estos chicos tienen buena nota en participación porque están atentos a la clase, ¿correcto? Yanela, Luisa, muy bien, excelente. Ahora, a ver, vamos a ver en el siguiente ejemplo, chicos, muy bien, excelente, las chicas de Santa Marta también. A ver, por aquí, con una color, vamos a ver qué color, a ver, verdecita, para que se pueda diferenciar. ¿Todo este arco cuánto mide? A ver, ¿quién me dice por acá? Todo este arco, ¿cuánto mide? Según, según la, según la propiedad de ángulo semiscrito. Si esto es X, ¿cuánto mide todo este ángulo? Lo que te acabo de decir, ¿ah? Te acabo de decir. Muy bien, Salma, 2X. Muy bien, Yanela, 2X, Luisa, correcto. Este ángulo es el doble porque vemos una recta tangente y una secante, una tangente y una secante. Por lo tanto, todo ese ángulo grande que vemos ahí, todo ese ángulo grande tiene que ser los X. Y algunos me han dicho, mis, ese arco mide 160. Claro, también ese arco mide 160 porque lo que le falta para que sea una vuelta entera, ¿no es cierto? Si el otro lado es 200, ahí será 150. 2X está igual a 160. ¿Me salió el igual? Muy bien, ¿ah? 2X igual a 160. Por lo tanto, ahí el valor de X, ahí está. Vamos a colocarlo ahí. Por lo tanto, el valor de X es 80. ¿Está bien? Muy bien. Mis, ¿por qué le igual a 160? Me dicen por aquí. Porque recuerda que la vuelta de toda circunferencia siempre es 360. ¿Ah? 360. ¿Media vuelta? 180. Muy bien, ahora vamos a seguir en la siguiente parte, chicos. Ya hemos visto al ángulo semi-inscrito. Ahora vamos a ver a los ángulos netamente interiores. Ángulo interior. Este ángulo está adentro. Vamos a ponerle un color negrito para seguir el orden, ¿ya? Listo. Con el orden que ustedes merecen, ¿cierto? Ángulo interior. Ahí está. El ángulo interior es el ángulo formado por la intersección de dos cuerdas. Por la intersección de dos cuerdas en un punto interior. ¿Ya? Me parece que aquí ya está. A la hora de escribir. Tengan mucho cuidado, chicos. Aquí dice por la intersección de dos cuerdas ya en un punto interior. Solamente escribes una vez. Se repitió, ¿no? Esto nada más. Por la intersección hasta acá. Por la intersección de dos cuerdas en un punto interior. A ver, chicos. Aquí los ejemplos. Rápidamente. El arco beta y el arco alfa. Si tienes dos arcos, así, y tienes un ángulo interior, ese ángulo interior puede ser hallado. ¿Cuánto sale? La suma de los dos arcos y lo divides entre dos. Nada más. Repito, ese ángulo x puede ser hallado si tienes esos dos valores. Simplemente será alfa más beta entre dos. Facilito, ¿no, chicos? A ver, eso lo vamos a desarrollar en el siguiente ejemplo que vemos aquí, chicos. En el siguiente ejemplo. ¿Qué te dice? El ángulo es x. Ahí está. Ah, pero tengo cuánto vale ochenta y cuánto vale cuarenta. ¿Cuánto vale? Muy bien. Luisa Kispe, excelente. Estamos aplicando lo mismo nada más, ¿no es cierto? Salma, correcto. Campos, muy bien. La chica de Santa María, Jeff Solis. Muy bien, ¿ah? Buena participación ahí esos alumnos, correcto. Entonces, x es igual a ochenta más cuarenta. ¿No escribió? Es igual a ochenta más cuarenta, ¿no es cierto? Entre... Muy bien. Entre dos. Ochenta más cuarenta. Y todo eso se divide entre dos. Y eso ya a todo el salón le ha salido. Y eso sale... Muy bien. Ahora vamos, en el siguiente. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Jimena González. Jeff Salma, ¿correcto? En el siguiente. A ver, ¿cuánto será el ángulo? El ángulo central, ¿cuánto mide? A ver, ¿el ángulo central cuánto mide? Noventa, claro. El ángulo central mide noventa. Porque ahí tú ves, ¿qué ves? Mis, veo un cuadradito. Ya sabes que el ángulo cuadradito me indica que mide noventa grados. Entonces, simplemente igualas, ¿no es lo mismo? Lo mismo nada más. Vamos a hacerlo con un verdecito. El ángulo noventa. Ahí está. Debe ser igual a los ángulos de los arcos, ¿no es cierto? Sin más X. Y todo eso se divide entre 2. Así sería. Así o no, chicos. Ya, muy bien. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Sería 180 es igual a 100 más X. ¿Cuánto sale X? Restamos nada más. 180 menos 100. Muy bien. Aquí entonces colocarás. Muy bien. ¿Está claro, no, chicos? Solamente son ejemplos directos de las propiedades. Quiero que recuerdes, por favor, eso se cumple. A ver, propiedad 1, ¿cómo se llamaba? Ángulo central. Propiedad 2. Muy bien, Salma, ahí me estás siguiendo esa señorita. Muy bien. Ángulo 2 se llamaba. Ángulo inscrito, correcto. Ángulo 3. Ángulo semi-inscrito. Muy bien. Y ángulo 4. Ángulo interior. Muy bien, ¿ya? Excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya hemos visto los 4 ángulos. Vamos a pasar. A ver, 2 minutitos más para que puedan seguir copiando. Si surgen preguntas, chicos, no duden en escribirme. Sí. Bien. A ver, vamos a seguir esperando un ratito más. Un minuto más, chicos. Correcto. Por ahí me dicen, Miss, ya copié, ya copié. Correcto. Entonces, ya han copiado, ¿no, chicos? Vamos a seguir. Ya terminé. Me dicen varios. Correcto. Vamos a seguir entonces. Borramos la pizarrita y pasamos aquí. Bien, chicos. Ya hemos visto 4 ángulos internos. Ahora vamos a ver a los ángulos externos. Miss, ¿también hay ángulos externos? Claro. Hay ángulos externos y hay ángulos externos, ¿ya? Muy bien. Si te falta copiar, recuerda que puedes verlo en la plataforma, ¿ya? Para poder terminar todos los ejercicios tenemos que avanzar, ¿ya? Dice, en este, en esta parte de ángulos externos, puedes recordar el ángulo formado por dos rectas secantes. El ángulo formado por dos rectas secantes. Ahí está. Mira, una secante, mira. Secante. Corta. Secante. Corta. ¿Está? ¿Ya te expliqué cómo eran las rectas secantes? Aquí está la propiedad, mira. El ángulo de afuera, a ver, a ver, a ver, a ver, el ángulo está afuera. Obvio, Miss, por eso se llama ángulo externo. Ya, está bien. El ángulo es igual al arco más grande menos el arco más pequeño y lo divides entre dos, ¿ya? Igual acá, mira. A ver, a ver, a ver. El ángulo de afuera, Miss, obvio, por eso se llama ángulo externo. Ya, excelente. X es igual al arco grande menos el arco pequeño entre dos. Basta que ves una recta secante, esta propiedad se puede aplicar, chicos. Ya, cumplen, ¿ya? A ver, vamos a ver en los ejemplos de abajito. A ver, a ver, a ver, a ver. X. ¿X es un ángulo externo, sí o no? Sí, Miss. X está afuera, es un ángulo externo. Correcto. Muy bien, Salva, muy bien, Angie. Excelente. Me gusta cuando me siguen ahí. Sí, Miss, me están respondiendo todo. Pregunto algo y ellos ya responden. Excelente, chicos. El ángulo X es igual al ángulo grande menos el ángulo pequeño entre dos. Muy bien, ahí ya me están dando su respuesta. ¿Cuánto sería ahí, chicos? Tú dirás, 160 menos 40 y todo eso se divide entre dos. ¿Y por qué entre dos? Ahí dice la propiedad. Mira arriba, la propiedad me está diciendo ahí arriba. La propiedad acá arriba, mira arriba. Muy bien. Ah, 160 era, ¿no? Uy, copié. 160. Vamos a ver, no se preocupen, chicos. Ayer era 160. 160 menos 40 y ahora sí. Y ahora sí, chicos, ahí sale 60, ¿no es cierto? 160. Muy bien, ah. Excelente, chicos. Muy bien. A ver, a ver, en el siguiente, en el siguiente, ¿cómo será? Primero ubica tu ángulo exterior. Miss, ya sé quién es el ángulo exterior. Ya. ¿Quién es el arco grande? 80. ¿Quién es el arco pequeño? X. Usa la propiedad. Usa la propiedad. A ver, a ver, a ver, vamos a hacer la propiedad. Vamos a hacerlo de otra color para que se pueda ver. 20 es igual al arco grande. O sea, 80 menos X. Todo esto vamos a dividir entre 2. ¿Ya? A ver, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 40 es igual a 80 menos 6. Muy bien. Entonces el valor de X es igual a 80 menos 40. 40. Muy bien. Entonces esto vamos a colocarlo aquí. ¿Cuánto vale? 40. Listo. Con color negro. Listo. Eso sería, chicos. Muy bien. Entonces el primer ángulo externo está formado. A ver, lo que quiero que resaltes en tu cuadro, lo vas a resaltar seguramente esta parte. Dos rectas tangentes. Dos rectas tangentes. ¿Ya? Muy bien. Ahora voy a escribir por acá. Esto era 1. ¿Cierto? Vamos a colocar ahí 1. Y ahora vamos a poner por acá. Dos. Aquí vamos a ver que el ángulo, a ver, a ver, a ver. Este ángulo, ya. Aquí vamos a decir. En el ángulo, a ver, a ver, a ver. Ángulo formado por dos rectas tangentes. Ya está. Intersectadas. Intersectadas fuera de la circunferencia. Ya está. Muy bien. Ahí está, chicos. En el ángulo formado por dos rectas tangentes. Ahora ahí lo que tienes que resaltar es rectas tangentes. Pregunto, pregunto. A ver. En la primera parte de ángulos externos, el ángulo era formado por dos rectas secantes. Y en la segunda parte, son formados por rectas. A ver, vamos a ver quién lo dice por acá. Muy bien, Salma. Muy bien, Andy. Excelente. Estas chicas tienen puntos adicionales. ¿Ya? Recta tangente y por acá recta. Ahora vamos a ver en la recta tangente. Tema de la clase pasada. Tema de la clase pasada, chicos. Yo te indicaba que la recta tangente se corta en un solo punto, ¿no es cierto? En un punto. Sí, Miss. La tangente se corta en un punto. Entonces, la secante en dos puntos. Ah, ya te recordaste. Correcto. Entonces, el ángulo alfa más el ángulo beta es igual a 180. Solamente cuando son rectas tangentes. Recuerda que la suma debe ser 180. Ahora, si pasan por el punto medio, también se cumple la mitad, ¿no es cierto? Entonces, la mitad será 90. Quiere decir que en este caso, en el segundo caso de abajo, se puede decir que alfa más beta es 90. A ver, vamos a ver con los ejemplos para que quede más claro. X. ¿Cuánto vale X? A ver, en el primer ejemplo. Muy bien, Salma. Muy bien. A ver, Angie, Jeff, Salma, Jeff Solis, Jeff Solis, Sebastián Ramos. Muy bien, chicos. Simplemente, ¿cuánto le falta para 180, Miss? Ahí tiene que ser 70. Porque son rectas tangentes. Recuérdalo bien. Mira, para yo aplicar la suma igual a 180 son tangentes. A ver, en el segundo, ¿cuánto vale X? A ver, ¿quién lo dijo primero? A ver, vamos a ver por aquí. En el segundo, ¿cuánto vale X? Muy bien, ¿ah? Varios escribieron. A ver, los primeros escribieron fue Andy Olaya. Muy bien. Judith Rodríguez y Sebastián Ramos. Los tres primeros, chicos. Muy bien. Muy bien. Excelente. La respuesta es 50. Muy bien. Jimena González, Fumarrumi, Escudero. Correcto. ¿Quedó claro, no, chicos? Recuerda que estamos aplicando a las propiedades directas. Eso tienes que recordarte para desarrollar en los secretos. Muy bien. Ahora sí, a ver, vamos a dar un minutito, dos minutitos para pasar a la siguiente. ¿Preguntas? Ya está. A ver, chicos, van a dejar un espacio para poder copiar posteriormente, ¿ya, chicos? Porque si no, el tiempo nos va a ganar. ¿Ya? Deja un espacio, por favor, muchachos. ¿Ya? Dejas un espacio y ya posteriormente completas esa clase. Recuerda que va a estar grabado. Muy bien. Y ya está. Esto es importante, también colocar el arco capaz. Cuando tienes un arco así, tú puedes decir, a ver, a ver, está con una color rojita, ahí está, rojita, para que se pueda ver. Muy bien. Tú dices, mira, si este ángulo mide alfa, ¿cuánto mide este arco? A ver, ¿quién me dice? Propiedad 2 de ángulos internos de las circunferencias. Ángulo inscrito. Si esto es alfa, ¿cuánto mide el arco AB? Estoy preguntando, si el ángulo es alfa, ¿cuánto mide el arco B? Muy bien, Salma. 2 alfa. 2 alfa. 2 alfa. Propiedad 2. Propiedad 2. 2 alfa. Nada más. Le vamos a poner aquí. 2 alfa. Muy bien. Ahora, si este 2 alfa, beta, este valor también tendrá que ser la mitad, ¿no es cierto? Esto tendrá que ser alfa. Ah, quiere decir que alfa es igual que beta. Ahora, si este 2 alfa, esto también tendrá que ser alfa. Quiere decir que alfa es igual que beta, es igual que T. ¿Correcto? Se cumple la igualdad. ¿Vale, chicos? A ver, por ejemplo, te pregunto, ¿este arco, cuánto mide un arco de media vuelta? ¿Cuánto mide un arco de media vuelta? Eso ya es teoría, eso es teoría, no está en el ejercicio. Eso tienes que saberlo ya. Muy bien, Salma, correcto. Muy bien, Luisa. Muy bien, Angie. Muy bien, Jimena González. 180. El ángulo de media vuelta es 180 grados. ¿No? Entonces yo tengo que ahí mide 180, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí yo veo un puntito y esto me indica que está pasando por el diámetro, ¿no es cierto? Ya. X. ¿Cuánto mide X, chicos? La mitad. Muy bien. El ángulo es la mitad. Por lo tanto, yo diré, mamis, entonces X vale 90. Ya, correcto. Ahora, Y también llega a ser un ángulo de la mitad. Por lo tanto, Y también es. Vamos a ver por aquí. Y también vale 90. Correcto. Te piden la suma. 180. ¿Está? Muy bien. Ya está, chicos. ¿Por qué son iguales? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar, chicos, a ver unos segundos para que puedan ver bien. Ya. Posteriormente van a tener tiempo para copiar, chicos. Ahí va a estar en el archivo de clases todo, ya sea el video, ya sea el archivo, su tarea y su práctica. A ver aquí. El cuadrilátero inscrito. Ahora, chicos. ¿Qué es un cuadrilátero inscrito? Se le dice un cuadrilátero inscrito cuando se puede dibujar alrededor una circunferencia. Solamente cuando se puede dibujar alrededor una circunferencia. A ver, a ver, a ver. Vemos aquí, cuadrilátero es aquel polígono de cuatro lados que la condición es que sus cuatro vértices sean cruzados por uno. Mira, ¿chocan con la circunferencia? Sí, mis. ¿Chocan con la circunferencia? Sí, mis. ¿Cortan con la circunferencia? Sí, mis. Entonces, ¡ah, ya! En este cuadrilátero todos cortan con la circunferencia. Por eso le llamamos cuadrilátero inscrito. Porque sus cuatro vértices corta con la circunferencia. O sea, se cruza con la circunferencia. Chicos, muy bien. ¿Qué pasa si solamente se cruza de repente un vértice? Ya no sería cuadrilátero inscrito. ¿Ya? Ya no sería cuadrilátero. Ahora, ¿cuál es la primera propiedad que tienes que recordar en un cuadrilátero inscrito? Esa, mira. Si tú dices, compruebas o verificas o el ejercicio te dice que es un cuadrilátero inscrito, tú puedes decir que los ángulos, que los ángulos que están al frente, o sea, que se miran así, mira, ¿ves? Se miran al frente, ¿no es cierto? Tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? Tienen que sumar 180 grados. ¿Ya? O si tienes un dato que te dice que los ángulos suman 180, dices, ah, entonces es un cuadrilátero inscriptible, ¿ya? O inscrito. Cuadrilátero inscriptible o cuadrilátero inscrito. Algunos ejercicios dicen cuadrilátero inscrito o cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? Es lo mismo. A ver, otra propiedad, la segunda propiedad que tienen que recordar, es, la segunda propiedad es que alfa es igual que esta. ¿Ya? Mira, en este caso, este ángulo es interior con exterior. ¿Te das cuenta? Ya está. ¿Bien? Ahora, la tercera condición para todo cuadrilátero inscriptible es, si esto es alfa, obviamente esto es 2alfa, porque es un arco. Y si esto es 2alfa, esto también tiene que ser alfa. Quiere decir que alfa es igual que beta. Por lo tanto, ahí está la propiedad para un cuadrilátero inscriptible. Chicos, muy bien. Preguntas hasta ahí, chicos. Recuerda que un cuadrilátero inscriptible quiere decir es, quiere decir que una circunferencia pasa por sus cuatro vértices, ¿ya? Y se cumple las tres condiciones que acabo de decir. Muy bien, vamos a pasar, chicos, al siguiente. A ver, a ver, a ver, no te preocupes, después vas a copiar todo, ¿ya? Vamos a borrar y pasamos. A ver, a ver, acá te quiero ver, ¿ah? Ahora sí, acá te quiero ver. Vamos. Acá te quiero ver. Dice, calcula X. Ya, ya está. Por ahí me parece que hay preguntas. Me dicen qué parte, no han entendido, por favor, ¿ya? No esperen a que avance, avance y al final, Miss, explíqueme todo. No, chicos, ustedes saben que tenemos un tiempo. Si hay una partecita que no se entiende, me indican, ¿ya? Me dicen, Miss, esta parte no entiendo, o esa última, sin que avance mucho, por favor, ¿ya? Para que quede claro cualquier cosa. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Este arco mide, ¿cuánto mide este arco? Correcto, ese arco mide 70. Ese arco mide 70. Ya está. Muy bien, este arco mide 70, ¿no es cierto? Si este arco mide 70, ¿te recuerdas propiedad número 1? La propiedad número 1 me dice que si este arco mide 70, el ángulo central también mide lo mismo, es la propiedad 1. Por lo tanto, el valor de X es igual a 70. Muy bien. Respuesta. A ver, a ver, a ver, vamos a marcar. 70. ¿Está bien, chicos? Y ya está. Muy bien. Respuesta. Pasamos al siguiente. Por ahí me dicen, Miss, no entendí la condición 2 y 3. Ya, chicos. A ver. La 1, el primer ejercicio ya hemos quedado claro. ¿Alguna pregunta para el ejercicio 1? ¿No? Correcto. Muy bien. Ya, a ver, rápidamente vamos a hacer un repaso de esta última parte. Simplemente, cuadrilátero inscriptible quiere decir que pasa por sus cuatro vértices, unas circunferidas. La propiedad me dice, si el ángulo es alfa, el ángulo exterior también tendrá que ser el mismo valor. ¿Ya? Tendrá que ser el mismo valor. ¿Ya? Si aquí mide 100, aquí tiene que medir 100. Siempre y cuando sea un cuadrilátero inscriptible. ¿Ya? A ver, en la condición 3. En un cuadrilátero inscriptible, si esto es alfa, por la propiedad 2 de ángulos de la circunferencia, decimos que esto mide 2 alfa, ¿no es cierto? Y si esto mide 2 alfa, este arco medirá alfa, propiedad 2 de la circunferencia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que beta es igual que alfa. Muy bien, chicos, ahí está. Les he hecho un repaso, nada más. A ver, ejercicio 2. Te dice, calcula x. ¿Cuánto vale x, chicos? A ver, a ver, a ver. X es igual. A ver, a ver, a ver. Primero te voy a hacer una preguntita. Ahí, en este tipo de ejercicios, lo que tienes que hacer es completar ángulos. ¿Ya? Este ángulo de acá, ¿cuánto mide, chicos? A ver, a ver, ¿cuánto mide este ángulo, por favor? Ahí, todos los matemáticos de este salón me dicen, ¿cuánto mide este ángulo? Primero, recuerda que la suma de todo triángulo es 190. No, bueno, todo triángulo debe sumar 180. Pero si ya tenemos aquí 90, entonces la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90. Mis, ¿cómo, cómo? ¿Puedes repetir? Ya, está bien. 90. Lo voy a poner porque por aquí me están preguntando algunos chicos, me dicen de dónde sale. Vamos a llamarle, a ver, a ver, m es igual a 180. Por lo tanto, el valor de m aquí es igual. Aquí vamos a poner m y una m minúscula. A este ángulo interno estamos llamándole m, chicos. Muy bien, m sería igual a 180 menos 122. ¿No es cierto? Ya, correcto. ¿Cuánto sale m ahí? La resta, chicos. 58. Muy bien, muy bien, ¿ah? ¿M sale 58? Eso es correcto. Muy bien, ya tengo el valor de m. m vale 58. Si m vale 58, ya puedo saber cuánto mide este ángulo. ¿No es cierto? Este ángulo puedes llamarle una letra. Si esto es x, esto también será x. Propiedad número 1. Propiedad 1. x, x. Ángulo central. Entonces diremos que la suma, a ver, a ver, a ver por aquí. Y diremos que la suma de m, que vale 58, más x, es igual a 180. Muy bien, ¿cuánto sale este valor? 180 menos 58. x al igual a 128. Muy bien, chicos. Respuesta. Respuesta B. 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 Ya está. Muy bien, excelente. Salma, muy bien. Angie, Olaya, muy bien. Y Salma Cara, ¿no es cierto? Muy bien, las dos señoritas. Excelente, vamos bien. Preguntas. Para el resto de alumnos, por favor, alguna pregunta, chicos. Muy bien. Así parezca insignificante tu pregunta. Hazla. Para que te quedes sin duda. ¿Ya? Muy bien. Por ahí me dicen, Miss, todo claro. Excelente. Corramos y pasamos así. A ver, a ver, ya. Acá te quiero ver. ¿Cuánto vale x? A ver. Ah, Miss, todavía no sé. Recién estoy viendo el ejercicio. Ya. Esto es x, ¿no es cierto? Recta tangente y recta... No. Recta secante. Disculpen. Y recta tangente. Ya. Muy bien. Recta secante y recta tangente. Muy bien. Entonces tenemos la recta secante. ¿Cuánto mide este arco de acá? Este arco nada más te voy a pedir que me digas, por favor, este arco mide 2. Claro. Si lo ves por aquí, dices, Miss, 770 esto vale 140. Ya. Está bien. Está bien. Pero si lo ves por el arco del x, ahora sí ves por x, x debe ser la mitad de este arco, ¿no es cierto? Propiedad 3. ¿Ya? Ángulo semiscrito. Por lo tanto, x debe ser la mitad, ¿no es cierto? X debe ser igual a 140 entre 2. O sea, x vale 70. Muy bien. Muy bien. Luisa Quispe. Ayala. Muy bien. Salma Cara. Colonia. Jimena González Flores. Excelente. Respuesta. A. Muy bien, chicos. Ahí está. Preguntas. Estamos usando las propiedades que hemos hecho en la parte, muy bien las chicas de Santa Marta, estamos trabajando las propiedades que hicimos en la parte de la teoría. ¿Ya? Nada más estamos aplicando las propiedades. Mis, pero no me recuerdo. Ya, tienes que practicar, tienes que memorizar. Una forma de practicar es copiar tu clase. ¿Ya? Vamos a borrar y seguir a decir. Una forma de practicar es copiar todo y repasar. Tienes en tu cuaderno y dirás. Ya. Primera propiedad. Segunda propiedad. Repasar. Es importante. ¿Ya? Muy bien. Ahora. Aquí, ¿cómo podemos hallar el valor de X, chicos? A ver, a ver, a ver. Puedes colocarle aquí una letrita M. Entonces, M puedes hallar por la propiedad del ángulo interior. ¿La recuerdas o no? Propiedad del ángulo interior. ¿Qué te decía la propiedad del ángulo interior? M es igual a los arcos más el otro arco. Y todo eso entre 2. ¿Te recordaste? Propiedad que te indicaba que la suma entre 2. ¿Cuánto sale M, chicos? Ahí el valor de M sería igual. A ver. 120. 112. Entre 2. 61. ¿Me sale, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver. 80 más 32. 112, ¿no es cierto? 112. Entre 2, ¿cuánto sale? 56. Correcto. Muy bien. Ahí me indican. Ahí me sale 56. Ya, ya tienes que hablar de 56. Ahora, yo te pregunto. Yo te voy a hacer una preguntita por acá. ¿Me puedes decir este triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es? Si tiene dos lados iguales. ¿Cómo se llama aquel triángulo que tiene dos lados iguales? Muy bien, Salma Cara. Es un triángulo isósceles. Y aquel triángulo isósceles tiene dos lados iguales, tiene dos ángulos iguales. A ver, dos lados iguales. Y esto es X. Esto también tiene que ser X, ¿no es cierto? Ya está. Esto también tiene que ser. Correcto, entonces. Puedes decir que la suma de esos ángulos iguales a 180. Dirás, X más X, o sea, para ti de frente, 2X, ¿no es cierto? X más X es 12. Entonces X más M es igual a 180. Ah, pero ya tienes el valor de M. M ya tienes, ¿cuánto vale? M vale 56, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo de frente nada más. 180 menos 56. Por lo tanto, ahí el valor... A ver, a ver, a ver. Esa resta sale 124, ¿no es cierto? El 124, sí. 124, ¿está? ¿Cuánto sale el valor de X? El 2 pasa... Lo que está multiplicando pasa a dividir. Muy bien. X vale... 62. Muy bien, esa sería la respuesta. ¿Preguntas, chicos? Está claro, ¿no es cierto? Muy bien, entonces pasamos al siguiente, chicos. A ver, a ver, a ver. Ya, ahí. ¿Cuánto sale el valor de X? A ver, a ver, a ver. Si esto es 25, yo te pregunto, ¿este arco cuánto mide? Propiedad 2, propiedad 2. Este arco de acá. Muy bien, Salma. Ahí sería 50. Correcto. Ese arco mide 50. Ya está. Ahora, hay otro dato importante. Mira, hay otro dato importante. ¿Qué te dice? Te dice AB igual ABC. Entonces, este lado de aquí es igual que este lado de aquí. Lados iguales. Mis, es un triángulo isósceles. Ya está bien, es un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos iguales. ¿No es cierto? Entonces, diremos que este ángulo mide 25. Ya está. Ángulo mide 25. Entonces, diremos. Ahora, ¿sí puedes aplicar la propiedad o no? Hay una propiedad de ángulo exterior. Propiedad del ángulo exterior. Porque ahí vemos un ángulo exterior. ¿El ángulo exterior quién es? 25. El ángulo exterior es 25. 25 es igual a X menos 50. Todo esto entre 2. Solamente estamos aplicando la propiedad. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 50 es igual a X menos 50. Por lo tanto, ¿cuánto será X ahí? Ahí está. Estamos aplicando solamente la propiedad de ángulo exterior. Donde había una secante con una tangente. Ya, ya está. ¿Preguntas, chicos? Muy bien, muy bien, chicos. Excelente. Está claro, me parece. Muy bien. Después va a haber tiempo para que puedan copiar, chicos. Ya, vamos a pasar a ver para seguir. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto vale X? A ver. Primero te voy a preguntar esto. Este arco, propiedad 2. Propiedad 2, te dice. ¿Cuánto vale este arco? Muy bien, Salma. Muy bien. Angie, ya. Excelente. Es el doble. Recuerda que es el doble. Propiedad 2. 132. 132. Muy bien. Ahora, yo te pregunto esto de aquí. Esta recta es tangente, ¿no es cierto? Sí, corten un punto. Esta recta es tangente, ¿no es cierto? Usa la propiedad de tangentes. ¿Qué te dice la propiedad de tangentes? La propiedad de tangentes te dice que este valor más este valor, ahí está por aquí, tienen que sumar 180. Se dicen que esos dos valores tienen que sumar, estos dos tienen que sumar, ¿cuánto? 180. ¿Ya? Esos dos ángulos tienen que sumar 180. Por lo tanto, ¿cuánto será X para que ahí la suma sea 180? Muy bien, lo puedes hacer que frente además, ¿cuánto vale ahí? No, revisen bien, por favor. Ahí, Salma, me parece que hay un pequeño... A ver. 48, ¿no es cierto? A ver, a ver, a ver. Muy bien, Angie, hola, ya. Correcto. Respuesta, 48. Muy bien, excelente. Bien. Muy bien, Salma, muy bien Angie, muy bien Jimena. Muy bien. X48. Preguntas, chicos, estamos aplicando propiedades nada más. Completas ángulos y desarrollos. Vamos a ver, siguiente ejercicio, a ver qué nos dice. A ver, te pide ayer el valor de X. Tienes 32. Propiedad 2, propiedad 2, propiedad 2, ¿qué me dice? De ángulos internos. Este ángulo mide 60, el doble, ¿no es cierto? El doble, así es, ese ángulo mide 60. Ahora, aquí. Si tienes una tangente, mira aquí, una tangente, y el otro segmento pasa por el medio. ¿Cuántos suman? 90. ¿Por qué? Aquí el dato importante es este puntito. Me dice que está pasando por el punto medio. Ah, eso es importante. Entonces, quiere decir que tiene que sumar 90. ¿Cuánto suma? 64 más X igual a 90. X vale 26, ¿no es cierto? 90, Ángela, ya la suma es 90, ¿ya? Porque aquí, mira, está pasando por el punto medio. Esto tienes que verificar. Angie, mira, punto medio. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Muy bien. Correcto. A ver, vamos a pasar al siguiente. A ver, a ver, ahí. ¿Es un cuadrilátero inscriptible, sí o no? Sí, Miss, es inscriptible porque corta, ¿no es cierto? Mira, si choca, si corta, bueno, si se cruza, si se cruza. ¿Ya puedes decirlo? Tú puedes decirlo, bueno, si se choca, Miss, con la circunferencia. Correcto. Entonces, ¿cuál era la propiedad, chicos? Que la suma de ellos dos, ¿cuánto tenían que hacer? 180, propiedad de cuadrilátero inscriptible. A ver, a ver, a ver. A ver. Muy bien. Ya, entonces vamos a seguir ahí nada más. Bien, chicos, nos falta, me parece, un ejercicio. Vamos a ver que el tiempo ya estamos terminando. Hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? A ver, preguntas. Bien. Bien, ya, correcto. 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 Gracias.